Desde hoy, a través del 2342-5288, y lo repito, 2342-5288 nos dice por qué se fundó el 9 de mayo, en honor a quién, por qué se escoge esta fecha para iniciar las transmisiones de la televisión Granmense. Ya ahora sí, estoy listo para conocer lo que nos trae nuestra primera invitada, Zulma Hernández, quien es especialista de la Biblioteca Provincial 1868. Bienvenida, Zulma, y quisiera entonces que nos hablara de este coloquio de literatura, que tendrá lugar próximamente, para así también motivar a nuestros públicos. Bueno, buenas tardes. Lo primero que me interesa destacar es que este año, la Biblioteca Provincial 1868 está de cumpleaños. Qué bien. El próximo 12 de julio estamos cumpliendo 60 años, y todas las actividades que estamos diseñando, pues bueno, es a propósito de este aniversario. Cerrado, por demás. Así es. Y, bueno, anunciabas lo del coloquio de literatura, que es un evento que inicialmente estuvo asociado a la fiesta de la cubanía, y es un evento que se ha venido desarrollando hace más de 20 años. Y en esta edición, que lo vamos a hacer entre el 5 y el 7 de junio próximo, haciéndolo coincidir con el del Bibliotecario Cubano, que es el 7 de junio, lo vamos a estar dedicando a Abelardo Estorino López, quien fue un importantísimo escritor cubano, y que por esa labor, desde la literatura, obtuvo el Premio Nacional de Literatura, y también el Premio Nacional de Teatro. Es un destacadísimo dramaturio cubano, y escogimos esta fecha porque el próximo año es el centenario de su nacimiento. Pero se va a celebrar en esta misma fecha el evento científico bibliotecológico, y entonces la biblioteca quiere adelantarse a ese importante centenario, y entonces es la razón por la que convocamos este año a investigadores y a estudiantes universitarios a que participen en ese coloquio. Por eso ya las temáticas van a estar relacionadas con los aportes de Estorino a la literatura y a él como miembro de la Academia Cubana de la Lengua, y su labor como dramatúrico, crítico, también de teatro. Pueden participar, como decía, estudiantes, profesores universitarios, y todos aquellos interesados que se hayan destacado, por supuesto, o hayan dedicado parte de sus investigaciones a Abelardo. Tenemos un invitado de honor que, bueno, ayer precisamente nos confirmó su participación y vamos a tener el privilegio de contar con un profesor de la Universidad de Matanzas que también se ha desvelado muchísimo y se ha acercado a la obra de Abelardo porque Abelardo Estorino nació en Unión de Reyes y Matanzas, por supuesto, que tiene una deuda. Y es precisamente ese profesor quien va a ofrecer la conferencia inaugural. Hay una cuota, por supuesto, de inscripción para los estudiantes de la enseñanza artística a quienes también convocamos, porque convocamos a actores, a todo aquel que quiera participar. Ya hemos estado haciendo algunas investigaciones y sabemos que el colectivo Teatral Granma también en su momento ha estudiado la obra de Abelardo y ha presentado. Queremos que sea, por supuesto, y porque ya nosotros también hace más de un año la biblioteca viene trabajando conjuntamente con las artes escénicas. Y precisamente quería, tengo la oportunidad de hablar rapidito de un espacio que también se muestra como opciones culturales, sobre todo para las noches, y es el Tablas en Tranaqueles. Es un trato muy agradable porque se habla, por supuesto, de libros, pero también se trabaja desde las artes escénicas. Y también tenemos otra opción cultural que es de noche y es que la biblioteca se incluye en las actividades de la fiesta que se hacen todos los sábados, o sea, los días de cubanía. Y otro espacio que nosotros también hemos estado retomando que es la noche del búho o la noche de los libros, un espacio que también tuvo un momento de mucha luz conducido por Cecilia Ruiz. Y lo estamos retomando nuevamente. O sea, que las personas que viven en la ciudad, porque sabemos que, bueno, nosotros los sábados venimos hacia el parque y a veces las personas no saben que las instituciones culturales también tienen ofertas. Por supuesto, espacios a los que pueden asistir. Y sobre todo la invitación es para un público general, pero que nos place muchísimo que sean los jóvenes quienes participen de nuestras actividades. ¿Algún número telefónico, Solna, para los interesados que puedan ya dirigirse a la biblioteca? Es el 42, hay dos números que están a disposición, que es el 42-32-95 y el 42-64-87. Vamos a repetirlo más despacio, por favor, 23-42. 32-95 y 64-87. Es un evento que se está también, se une en la Asociación Cubana de Bibliotecarios y la Biblioteca Provincial para hacer este coloquio. Vamos a recordar entonces lugar y fecha y horario. Va a ser entre el 5 y el 7 de junio próximo y, bueno, ya en la medida en que los días se acercan, pues vendremos entonces con más detalles. ¿Serían los horarios de la mañana o también por la noche? Bueno, estamos para diseñar el programa, ya eso lo anunciaremos en otro momento. En otro momento, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Solna, por traernos la primicia a la revista y así, pues, esperamos que se motiven todos los amantes de la obra de Estorino y también, por qué no, del arte de las letras y las artes escénicas para que nos acompañen y vayamos. Vamos a usted a invitarla a que se quede también hasta el final. Recuerde que hoy estaremos hablando acerca de las propuestas musicales para este fin de semana desde la Empresa Provincial de la Música y los espectáculos Sindobaray. Ya tengo mi mano en la cartelera para esta jornada del viernes y tenemos después de frecuencia a las 12 y 45 entre nosotros nuestro espacio de salud. Hoy con el tema del autismo. Veamos un adelanto. El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que abarca tres áreas fundamentales. Está lo que es el área de la comunicación, donde puede ser un lenguaje verbal o no verbal, la socialización, la interacción... Abrimos el canal a las 4 y 27 minutos de la tarde con memorias y las principales efemérides de esta jornada del 3 de mayo. También a las 4 y 30 haberá que nuestro espacio deportivo hoy dedicado al paracaidismo deportivo y también tenemos un avance. El televidente otra tarde de viernes para conversar de deportes. La pasará bien, porque aquí, lo que no es un récord, sí es un buen averaje. A las 4 y 45 minutos, criterios culturales, hoy con el tema la obra martiana en la plástica. Así que lo estaremos disfrutando. Y a las 5 y 30 para cerrar la parrilla de programación para esta jornada del viernes, tenemos el noticiero en directo con lo más reciente de Gran Macuba y el mundo. Así que espero que la disfrute hasta el final y que se quede igualmente con nosotros en frecuencia, porque después de la pausa, sí estaremos hablando de propuestas musicales para este fin de semana.